La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas, ya estamos de nuevo en la sexualidad femenina. Este programa de radio de psicoanálisis con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trojillo, Laura López y Clemence Lunez. Muy bien, ahí hemos llegado. Muy bien, así empezamos. Laura, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es de la salud. La salud y bueno, y las cuestiones ginecológicas. Las cuestiones ginecológicas. ¿Por qué las chicas tienen la regla? ¿Cuál es la cuestión? Bueno, no exactamente por qué, nos vamos a preguntar el por qué y el origen de todo, sino por qué ocurren ciertos trastornos en las personas y que lo adjudicamos a que uno ha nacido así, a que es cuestión de la constitución, es que las mujeres deben a lo mejor sufrir o deben tener un momento en el que deben ser dolorosas. Sí, hay muchas ideologías que se transmiten, muchas formas de pensar y uno va creyendo por ahí que es cierto y vamos a descubrir cuál es realmente la verdad. ¿No, Elena? Bueno, no sé si es la verdad, no vamos a descubrir, pero que efectivamente cada uno tiene una relación diferente con su, según un poco el cuento familiar que le han contado a la chica para decirle que lo que le pasa es normal, que hace parte, pero claro, ya le habían anunciado a la chica que las reglas iban a ser de tal manera, de tal manera. Yo me acuerdo que me ya han dicho que en el momento de la regla es cuando la chica tenía los mejores resultados deportivos. Entonces, hice mucho deporte. Ay, que hiciste una campeona. Pero solamente una vez al mes. No, pero quiero decir que había, hay análisis que vienen a decir una cosa o vienen a decir otra cosa. Claro, depende un poco de lo que... Pero porque en principio duele esa regla. Bueno, vamos a tomar un texto de Freud que se llama El tabú de la virginidad. Es un texto, es un escrito de Freud fantástico y maravilloso que aborda, bueno, pues la complejidad de la sexualidad femenina, en la cual tiene que ver muchísimo, bueno, las condiciones biológicas de la mujer. Como bien decimos, la menstruación como una entrada biológica en la capacidad de reproducirse y que va a ser algo que nos va a acompañar a las mujeres durante un largo periodo en nuestra vida y que luego va a terminar esa etapa reproductiva y que también eso tiene consecuencias en la energía libidinal de la mujer y cómo históricamente, a través de las distintas concepciones de los pueblos primitivos, se han ido traduciendo en ciertos mitos o en ciertos límites también que intentaban concebir el papel de, bueno, de ese proceso biológico en la mujer, pero que tiene mucho que ver con lo que venimos siempre diciendo aquí, que lo que todavía es desconocido para nosotros es qué es una mujer, cómo es la sexualidad de una mujer y qué supone frente, como siempre lo hacemos, frente al hombre. Pero si la mujer y el hombre somos diferentes, ¿por qué tenemos que seguir comparándonos? Entonces, en ese texto, Freud va a hablar de ese tabú en el cual cuando la mujer, en ciertas sociedades primitivas, pero nos va a servir como modelo para entender, como tú bien dices, esas teorías que luego nos va diciendo cuando somos niñas, pues decían que cuando una mujer tenía la regla, tenía que apartarse de las otras personas, como si tuviera un elemento negativo, una influencia negativa, ese proceso biológico sobre los demás. Es que es sangre, entonces tiene un poco una connotación, es sangre, es una herida. Parece una herida, correcto, que se viene a unir a esa idea, bueno, no es una idea, perdón, pero esa complejidad de la mujer donde en un principio ella no conoce la diferencia respecto al varón de que ella tiene una vagina y el varón tiene otro órgano diferente, ya se siente verdaderamente castrada, se siente... Que no tiene. Exactamente, que no tiene. Entonces, ese fenómeno de la sangre es como algo simbólico que viene a recordarle a la mujer esa ausencia de ese órgano que para la construcción humana, pues tiene un valor primordial también, ¿no? No olvidemos que en un principio la sexualidad es masculina, que la mujer como femenino viene a instituirse tardíamente en el proceso infantil, que viene a partir de los 8, 9, 10 años y hay personas que durante toda la vida no tienen representación de lo femenino, siempre son la tonta, la castrada, la que le falta algo, la débil, hay que cuidar a la mujer, siempre como un objeto degradado, ¿no? Y hay también las complejidades que acontecen. Entonces, un texto que nos va a ir hablando de esas costumbres que le imponían un cierto cuidado al varón con respecto a la mujer en esos ciclos y que también incluían ese proceso de entrada a la sexualidad genital, esa pérdida de la virginidad y cómo también se atribuía a ese momento como algo peligroso. Es decir, cuando la mujer pierde la virginidad con un hombre, cómo eso le generaba al hombre una serie de consecuencias porque generaba una agresividad y a la vez ella se sentía degradada por haber entregado algo que era muy valioso para ella, según esa educación que había recibido y se sentía menospreciada ya frente a ese hombre con el cual le había dado algo muy preciado para ella pero a la vez había ganado algo muy deseado, que era por fin ese encuentro con esa curiosidad sexual. Entonces, es una complejidad pero que influye en todos esos trastornos que mensualmente las mujeres padecen y que a veces no llegan al psicoanalista para hablar de ellos, que son los trastornos ginecológicos, las reglas dolorosas, la menorrea, la dismenorrea, la menoprausia precoz, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que sí, que una acude al médico y busca una medicación diciendo que no es normal que le pase eso pero lo que no se busca es esa otra explicación donde yo tengo que representar lo femenino en mí, cómo eso se hace. No entendí la pregunta. Sí, pero también es como un simbolismo porque el lenguaje y los síntomas y todo lo que nos acontece en la vida es como también un simbolismo de algo que sustenta un pensamiento y es como cuando las reglas son dolorosas puede tener que ver con que duele ser mujer. Hay personas que le duelen ser mujer porque se comparan con el hombre, lo que sería si fueran un hombre. Por eso que decimos, por esa envidia del pene que en algunas ocasiones hemos hablado que no es tanto con la envidia de eso, sino algo más simbólico porque cree que algo le falta que no tiene para conseguir ciertas cosas en su vida, en trabajo, amigos, relaciones, siempre se queda en la falta. Entonces, en el lenguaje o en la manera de exteriorizar o de ponerse en juego también esa menstruación y la sexualidad femenina tiene que ver, está sustentado en esas frases que anidan en una, que son inconscientes. Claro, porque también pensaba en esa cosa que decíamos, ¿no? Que hay el dolor de ser mujer porque ¿cuándo la mujer se da cuenta que es mujer? Porque entonces que en el acto sexual y después en la regla. Son los dos momentos donde ella se da cuenta que es una mujer porque si no, ¿cómo se va a dar cuenta? Sí, pero ya eres mujer. ¿Cómo? Ya eres mujer, como si el tener la regla te determinara que fueras mujer o no, y es una construcción. Bueno, sí, de acuerdo. Ser mujer es algo más que tener la regla. Sí, ya, 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 ya. Pero quiero decir que ese cuerpo, cuando hablamos de la vagina, de la experiencia, ¿no? De darse cuenta que existe la vagina, que no es que no haya nada, ni que haya castración, sino que hay otro órgano, pero para llegar a ese otro órgano, ¿cómo llego? Entonces, claro, antes del proceso de simbolización, digamos, que está darse cuenta que ese cuerpo es femenino o de hembra, de hembra. Son esos momentos, claro. La regla viene a recordarme que soy una mujer. Yo puedo ir todo el mes trabajando súper bien y estando. Además, se ve bastante las mujeres que trabajan y, boom, vienen los días de la regla. Y ahí, de repente, se transforman en mujer. Le duele la cabeza, no pueden hacer nada. Ya en el trabajo no rinden, se tienen que ir a casa. Es increíble, como de repente, ¡pum!, como si fuese una enfermedad. Además, permitirme también que indique que, bueno, que hablamos de estas cosas, si así en frío, pues muchas mujeres pueden poner una cara así de asombro, ¿vale? Pero son resultados de investigaciones exhaustivas y, además, médicamente, la mayoría de esos trastornos no tienen una base orgánica. Es decir, no entiendo, señora, por qué a usted le pasa eso, porque aquí sale todo correcto. Y, sin embargo, vemos cómo a través de los tratamientos psicoanalíticos se transforma la relación que la mujer tiene con su ciclo menstrual. Tiene con su sexualidad biológica, con el hecho de ser madre o no serlo, que también es algo que va a acontecer durante toda la edad reproductiva, hasta la menopausia. En la mujer, psíquicamente, se va a jugar ese hecho de la reproducción. Porque no es una cuestión de la conciencia o del deseo, sino de algo que llega a uno por lo biológico y llega a uno por la ideología. Donde la mujer que tú eres te llega por la educación la cual uno ha recibido, ¿no? Como tú dices, no llega por los ojos. Y, claro, llega a una complejidad donde a veces uno dice, bueno, vale, yo no quiero tener hijos, pero mi cuerpo me recuerda que mi función es esa. Llega la menopausia y se supone que, bueno, que frente a esa tarea de la reproducción ya se ha acabado tu proceso biológico y ahora puedes tener una relación diferente con la sexualidad y muchas se cierran a la sexualidad. Muchas ya se sienten muertas. Porque, claro, ese cuerpo ya no sirve para la reproducción, entonces ya no sirve. Lo abandonan, se dejan engordar, como que, claro, ya lo tiran, digamos, que ya no sirve. Lo cuidan lo mínimo como para no enfermar. Cuando precisamente, psíquicamente, se habla de dos periodos en los cuales hay un aumento de la libido. En la pubertad y en la menopausia. Es decir, en la menopausia hay un repunte de la energía psíquica, sexual, en la mujer. Y, claro, eso tiene que estar sustentado también por un pensamiento que le permita a la mujer desplegar eso. Claro, pero ahora se empieza a hablar, ¿eh? Ahora se empieza a hablar del movimiento de los 50. Menos más. De esas mujeres que ya vuelven a empezar su vida. Es decir, en ese momento donde ya los niños son grandes, esas mujeres se han distanciado o separado o liberado de los maridos y que pueden empezar una nueva vida y, en general, la aprovechan. Bueno, algunas aprovechan. Bueno, aquí vamos a hacer un club de mujeres vivas. De mujeres que lo aprovechan. Claro, de mujeres que de cualquier edad están dispuestas a hacer lo necesario para vivir. Para vivir, es decir, en los socios. Claro, y dejarse de tanta moral. Exacto. Entonces, estamos aquí para que la moral no nos joda. Claro, pero ¿y entonces qué hacemos? Porque ahí parece como a decir que vamos a ser amorales, vamos a ser... ¿Cómo vamos a ser...? No, cada uno, ya lo venimos diciendo, no hay caminos comunes. Es decir, cada uno tiene que construir su propio camino. Su propia moral. Pero alejarnos un poco de esa moral tan restrictiva. Claro, venimos aquí a trabajar para poner menos piedras en nuestro camino. Porque el problema es que la educación que hemos recibido, que nos compara con algo que no somos, nos pone piedras para tener obstáculo al goce, a la satisfacción de los deseos, al establecimiento de proyectos. Porque podemos establecer proyectos en cualquier momento de nuestra vida. No nos importa si lo conseguimos o no. Lo que importa es que si tú tienes 105 años, tengas deseos de vivir 106 años. El problema es que la moral no te permite eso. Te dice que cuando ya no tienes hijos, cuando ya estás con tu marido asqueada y tal, pues que permanezcas ahí y que te mueras de aburrimiento y de asco. Entonces, ¿qué es inmoral pensar diferente? Bueno, ¿por qué va a ser...? ¿Qué te importa? Si tú deseas algo diferente, hazlo lo posible. Claro, más bien aferrarnos a la ética del deseo. Que te dice lo que es más conveniente para ti. No a lo que es más conveniente a la sociedad o a tu vecino de frente, a tu familia. Es que no es más conveniente para ellos tampoco. Sino que ellos, cada uno, digamos, hace lo que puede. Entonces, pero que, claro, tienen que poder tolerar que haya algunos que puedan erigir otro camino. Pero yo creo que eso que también es favorable para la sociedad, que también es favorable para el vecino, que es favorable para todos. Que una mujer empiece a vivir su vida, le hace bien a mucha gente, a mucha gente. Claro, claro, porque tocas a 10, 20 personas de tu alrededor. Exacto. Y eso se nota un montón. Exacto. Exacto. Por eso que un pequeño cambio en nuestra vida modifica un montón de relaciones alrededor nuestro. Claro. Una pequeña... Y la energía se transmite. Y la energía se transmite. Es decir, que vamos distribuyendo nuestra energía, somos más generosas, damos nuestra energía para que el otro también se pueda apropiar. Le recordamos, si usted padece insatisfacción sexual, vaginismo, frigidez, reglas dolorosas, menopausia precoz, menopausia tardía, menopausia alta, menopausia baja, bochornos, cualquier síntoma que usted sienta que le dificulta lo que es una sexualidad, la satisfacción y el bienestar con su propia vida, llame a un psicoanalista. Nos puede escribir a lasexualidadfemeninarradio.com, lasexualidadfemeninarradio.com y el teléfono de Madrid, Elena, en Madrid nos pueden llamar al 9155-96436. Y si ustedes viven por el sur de España, en Andalucía, en Málaga o en algún otro lugar y quieren contactar con Laura López, ¿cuál es tu teléfono, Laura? Sí, en 610-86-53-55. Y lo más importante, que en estos micrófonos encontráis a tres psicoanalistas que van a trabajar para tu salud y tu bienestar. Nos despedimos por hoy porque llegó nuestro tiempo, pero volvemos, volvemos el próximo día. Un abrazo a todos, adiós. Besos. La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Con Servicios Lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Para facilitar el aprendizaje. Eso quiere decir ahorrar en el costo y ganar tiempo. Aprender bien y rápido. Me ha ayudado mucho a mejorar mi francés en los dos meses que llevo en estas clases. Me ha ayudado muchísimo. El diálogo, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. En cambio, las clases de inglés que hacemos en Servicios Lunis son muy interesantes porque te motiva mucho. Hacemos cosas que nos gustan, te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender, de hacer cada día un poquito más. Y la verdad es que estoy muy contenta. Solo puedo definir de estas clases con ella con tres palabras que resuenan en mí. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Estas clases son únicas, especiales y motiva el aprendizaje.